Ahora lo que vamos a hacer es conectar en directo con los presentadores y con el escenario y conocer íntegra la lectura del Fallo del Jurado. Dos representantes de cada agrupación musical para que podamos conocer ese veredicto. Así es, ya están entrando en este escenario, que suene el aplauso. Recibimos, precisamente como decía Pedro, a los representantes. Necesitamos llenar este escenario con los auténticos protagonistas para la lectura del acta del jurado. También vamos a pedir la presencia de las autoridades que junto a algunas candidatas de reina de nuestro carnaval serán los encargados de entregar los premios. Recibimos en este escenario a don Juan Alfonso Cabello Mesa, teniente alcalde y concejal del organismo autónomo de fiestas y actividades recreativas. Pedimos la presencia también de la ilustrísima señora doña Gladys de León León, tenienta de alcalde y concejala delegada en materia de cultura. Doña Inmaculada Fuentes Cano, concejala delegada del distrito Anaga. Y también algunas de las candidatas a reina adulta del carnaval. Carmen Luna Ivner Hernández, representando a Iberostar Hotels & Resort. A Laura Fernández Ruiz, representando al centro comercial Al Campo La Laguna. Patricia Lara González, representando a Bailuci Estilistas. Elena Rodríguez Díaz, representando a Excellence Windows Technology. Y a Andrea Nazco Deroy, representando a Inmobiliaria Casas Ideales. Ahora sí, ya tenemos a los protagonistas sobre el escenario. Eso es. El tiempo apremia. Y también sepan ustedes que ya tenemos el acta del jurado. Aquí está, momento cumbre, vamos a abrir esa acta. Ya empiezan los nervios, ahora sí. Primero conoceremos los premios de presentación y continuaremos con esta lectura del acta del jurado. Ahí va. Bueno, constituido en el Centro Internacional de Ferias y Congresos de Santa Cruz de Tenerife, el jurado para fallar el Concurso de Agrupaciones Musicales del Carnaval 2023 a las 8 horas, compuesto por las siguientes personas. En modalidad de presentación al mejor disfraz, Pilar Blanco Altozano, artista plástica, catedrática de Bellas Artes y miembro de la Asociación de Ceramistas de Tenerife. María del Carmen Almenara Ramos, técnica especialista en moda y artesana textil. Anamik Verónica Francis Amador, diseñadora de vestuario de carnaval. Alicia Cruz García, profesora de textil, confección y piel del Centro Integrado de Formación Profesional de las Indias. Y Gonzalo Sabina Martín, licenciado en Bellas Artes, artista plástico y profesor de dibujo. Y en la modalidad de interpretación, compuesto por Nauset Hernández, cantante Víctor Hugo Hernández Arencivia, licenciado en percusión y profesor del hispano inglés. También Juan Antonio Domínguez Martín, director de la banda municipal de Santa Cruz de Tenerife. Y Marcos Trujillo Díaz, compositor y arreglista. Actuando como secretaria con voz, pero sin voto. Carlota Rabina Barbuzano, personal del organismo autónomo de fiestas y actividades recreativas. Acuerdan por unanimidad declarar el siguiente fallo. Vamos con el primero de los premios. Accesi de presentación al mejor disfraz entrega el premio la señora Toña Inmaculada Fuentes Cano, concejala delegada del distrito Anaga, acompañada de la candidata Laura Fernández Ruiz, representando al Centro Comercial Al Campo La Laguna. Accesi de presentación al mejor disfraz ha recaído en la agrupación musical... ¡Sabor Isleño! El primero de los premios de la noche. Ahí está ese premio para Sabor Isleño. Accesi de presentación al mejor disfraz de este concurso de agrupaciones musicales del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Con una fantasía que se llamaba Viva la Fiesta. Y ahora sí, continuamos con el tercer premio de presentación. Entrega el premio don Juan Alfonso Cabello Mesa, concejal de organismo de autónomo de fiestas y actividades recreativas, y además teniente alcalde, acompañado de la candidata Andrea Nazco Deroy, representando a Inmobiliaria Casas Ideales. Tercer premio de presentación a la agrupación musical... ¡Caña Dulce! ¡Caña Dulce! Caña Dulce que actuó en tercera posición en tercer lugar esta noche. Y esa fantasía que se lleva el tercero de presentación se llama Noche en Copacabana. Ahí está la entrega de ese tercer premio de presentación a Caña Dulce. Seguimos, seguimos, vamos con el segundo premio de presentación al mejor disfraz. Entrega el premio la ilustrísima señora Doña Gladys de León León, tenienta de alcalde y concejala delegada en materia de cultura, acompañada de la candidata Elena Rodríguez Díaz, representando a Excellence Windows Technology. Segundo premio de presentación al mejor disfraz es para... ¡Siboney! Actuaron en primer lugar, se llevan el segundo de presentación. La fantasía se llamaba Saramunda, Samundra. Bueno, algo así. Ahí está esa foto de familia. Segundo premio de presentación al mejor disfraz para Siboney. ¡Enhorabuena! Y ahora sí, continuando con la lectura del acta del jurado, vamos a conocer el primer premio de presentación. Entrega el premio el señor Don Juan Alfonso Cabello Mesa, teniente alcalde y concejal del organismo autónomo de fiestas y actividades recreativas, acompañado de la candidata Carmen Luna Imner Hernández, representando a Iberostar Hotels & Resort. ¡Primer premio de presentación a la agrupación musical Chaxi Raxi! Actuaron en último lugar, hicieron esa presentación tan profesional, decía yo, y se han llevado el primer premio de presentación, este Carnaval 2023, Chaxi Raxi. Su participación número 44, más o menos llevan en el... Carnaval. Primero de presentación, Carnaval 2023, Chaxi Raxi. Bueno, pues ahí estaba ese premio también para ellos. Vamos ahora con el premio a la mejor actuación solista. Entrega el premio el ilustrísimo señor Don Juan Alfonso Cabello Mesa, teniente de alcalde y concejal del organismo autónomo de fiestas y actividades recreativas. Le acompaña la candidata Patricia Lara González, representando a Bailusi Estilistas. Vamos con ese premio a la mejor actuación de solista es para... Jennifer Alonso por New York, de Chaxi Raxi. Mejor actuación de solista por New York. ¿Recuerdan que les dije que iba a haber más de un premio para Chaxi Raxi? Pues aquí lo tenemos. Ahí está esa foto de familia también. Y raro es que no haya más. Raro es que no haya más. Primer premio de solista para Jennifer Alonso de Chaxi Raxi. Seguimos con más premios. Enhorabuena también. Vamos a conocer a continuación el premio a la mejor canción inédita. Entrega el premio el ilustrísimo señor Don Juan Alfonso Cabello Mesa, teniente de alcalde y concejal del organismo autónomo de fiestas y actividades recreativas, acompañado de la candidata Andrea Nazco de Roy, representando a Inmobiliaria Casas Ideales. Mejor canción inédita es para Siboney con la canción Tiempo de Carnaval. Actuaron en primer lugar. Ahí está, premio a la mejor canción inédita para Siboney con la canción Tiempo de Carnaval. Enhorabuena. Seguimos, vamos ya con la interpretación, con ese accésis de interpretación. Ahora sí, ahora empiezan yambos. Ahora empiezan los nervios, ¿no? Vamos ahí, con ese accésis de interpretación. Entrega el premio la señora Doña Inmaculada Fuentes Cano, concejala delegada del distrito Anaga, que está acompañada de la candidata Elena Rodríguez Díaz, representando a Excellence Windows Technology. Y la accésis de interpretación es para... ¡Cantares Luz de Luna! Cantares Luz de Luna, tercero... No, accésis, accésis de interpretación. Cantar en Luz de Luna, accésis de interpretación. En penúltimo lugar actuaron. Enhorabuena, en ese accésis de interpretación. Y ahora sí, vamos con el tercer premio de interpretación. Entrega el premio, señor don Juan Alfonso Cabello Mesa, teniente de alcalde, concejal de organismo autónomo de fiestas y actividades recreativas, acompañado de la candidata Carmen Luna Ivner Hernández, representando a Iberostar Hotels & Resort. Tercer premio de interpretación a la agrupación musical... ¡Sabor Isleño! Y es el segundo premio de la noche para ellos. El tercer premio de interpretación. Tercer premio de interpretación para Sabor Isleño. De momento lleva... Enhorabuena también para Sabor Isleño. Tercer premio de interpretación. Esa fantasía tan colorida de Juan Carlos Armas que se llamaba Viva la Fiesta. Se está acercando el momento. Vamos ya con el segundo premio de interpretación. Entrega el premio la ilustrísima señora doña Gladys de León León, teniente de alcalde y concejala delegada en materia de cultura. Está acompañada de la candidata Patricia Lara González, representando a Bailusi Estilista. Segundo premio de interpretación de este concurso de agrupaciones musicales es para... ¡Chasirasi! ¡Chasirasi! A por su tercer premio de la noche, que es el segundo de interpretación. Segundo de interpretación. ¡Chasirasi! Y van tres. Ahora les cuento todo cómo va. Segundo de interpretación, por si estaban haciendo Zappi. Segundo de interpretación, ¡Chasirasi! Esa fantasía que es el primero de presentación se llama Díaz de Broadway. Ahí está también esa foto de familia. Primero de presentación y segundo de interpretación. Por ese segundo premio de interpretación para Chasirasi. Bueno, ya solo nos queda conocer cuál es el primer premio de interpretación. Así que vamos allá. Esperemos que hayan disfrutado muchísimo esta noche. Por supuesto, todas las agrupaciones musicales son ganadoras. Pero bueno, tenemos que tener un primer premio de interpretación. Así que vamos allá. Entrega el premio el ilustrísimo señor Don Juan Alfonso Cabello Mesa, teniente de alcalde y concejal del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas. Acompañado de la candidata Laura Fernández Ruiz, representando a Centro Comercial Al Campo La Laguna. Primer premio de interpretación del concurso de agrupaciones musicales del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2023. Es para la agrupación musical... ¡Caña Dulce! Y además es el segundo premio de la noche para ellos. Primero de interpretación, Carnaval 2023, Caña Dulce. Olgorio, fiestas, alegría. Caña Dulce, primer premio de interpretación de este concurso de agrupaciones musicales del Carnaval 2023 de Santa Cruz de Tenerife. Ahí estaba esa foto de familia de esos ganadores de ese primer premio de interpretación. Caras de alegría, de satisfacción, claro que sí. Son muchos meses de trabajo intenso que se han visto recompensados en este escenario del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Bueno, pues nosotros ponemos punto y final ya esta noche. Así es, en una alegoría, en un carnaval que nunca duerme. Es conectar inmediatamente con nuestros compañeros en el backstage del escenario. Con ellos en pantalla, ya están ahí compañeros. Hago el repaso rápido por si se les fue alguna de las nombramientos de las entregas de los premios del escenario. Y también para quienes estaban haciendo Zapping en casa. En el apartado de presentación, el Accessit ha ido para Sabor Isleño. El tercero para Caña Dulce. El segundo para Siboney. Y el primero de presentación para Chaxiraxi. Que se han llevado otros dos más, es decir, tres. En el apartado de interpretación, el tercero, perdón, el Accessit ha ido para Cantares Luz de Luna. El tercero para Sabor Isleño. El segundo para Chaxiraxi. Ya van dos y tiene tres. Y el primero de interpretación para Caña Dulce. Y además ha habido premio a la mejor canción inédita para Ziboney. Que se llevaba también el segundo de presentación. Y para Chaxiraxi, el primero de solista. Es decir, se llevaba el primero de presentación, el segundo de interpretación y el primero de solista. Es decir, lluvia de premios para Chaxiraxi. Pero el resto ha estado bastante repartido y por lo visto bastante aceptado por el público. No sé qué piensan nuestros compañeros reporteros en el recinto ferial, en la isla de Tenerife. Pues sí, Ricardo. Bueno, la verdad que, como bien dices, pues aquí tenemos los premiados. Ahí tenemos a Chaxiraxi sobre todo en el número uno, llevándose todos esos premios. El resto también bastante repartido. Creemos que no podemos decir si ha estado bien o mal, porque nosotros no nos dedicamos a eso. Solamente a captar también las impresiones de cada una de las personas que han estado por aquí. Y nosotros sabemos que el que ha ganado son las agrupaciones musicales. Un año más demostrando lo que saben hacer. Un año más también haciendo y llevando la ilusión a cada una de las personas que ha venido aquí al recinto ferial. Y también a cada una de las personas que lo está viendo a través de Mírame Canarias, en cualquier punto de Canarias. Ahí que se lo digamos, o en cualquier punto del mundo, a través de las plataformas. Ricardo, yo creo que nuestros compañeros, pues evidentemente, Pilar Navarro también pensará exactamente lo mismo. De la ilusión con la que hemos compartido todo este evento hoy. Pues yo me quedo sobre todo con eso, con las ganas y el cariño tan grande con el cual se han presentado aquí en el stand de Mírame Canarias para contarme esa ilusión con la cual se presentan a este concurso. Y la ilusión de lo que viene por delante, que no es poco hoy, que les encanta disfrutar como nosotros disfrutamos con ustedes. Así que yo encantadísima de haber estado aquí hoy, ¿eh? Al igual que soberancias. ¿Cómo has estado hoy? ¿Cómo has visto todo? Mira, yo es el primer año que puedo disfrutar de esta experiencia, sobre todo con las agrupaciones musicales, y es increíble. Además, ha sido un concurso muy rápido, muy dinámico. Yo cuando te vi en casa con el de las agrupaciones de las coreográficas, yo dije, mal amor, ¿cómo va? Toda leche, ¿no? Fue rapidísimo. Pero es que también ha ido bastante rápida. O sea, decir también que, bueno, que estamos llegando al meridiano de lo que son los concursos del carnaval de Santa Cruz Tenerife, pero que queda todavía que vemos cositas por ahí de la galita de la reina, de la reina infantil, gala de la tercera edad, comparsa, reina adulta. Así que todavía nos queda un par de concursos. Y sobre todo que Mírame Televisión vamos a intentar dar cobertura a todas estas galas, que nos dejen como siempre dice Ricardo, e intentaremos llevarlo a todos los hogares de Canarias. Así que hoy ha sido una maravilla estar aquí con estas agrupaciones musicales. Sí que ha sido una maravilla y además es cierto que es solo el primero de los carnavales, el más tempranero. Hoy arrancado el de Las Palmas, que seguiremos de cerquita, y ciudades y pueblos por todas las islas que celebran de una manera, algunos muy, muy especial, muy étnica, muy primitiva, esta fiesta tan grande. Y todo eso lo verán aquí en Mírame Canarias. Compañeros, muchos besos a los tres. Muchas gracias y nos vemos pronto siempre en la pantalla de Mírame. Un placer enorme. Y a ustedes también, que gracias por habernos elegido para estar al tanto, en directo, a nivel regional, de lo que ha sido el concurso de agrupaciones musicales del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2023. Ha sido para nosotros un placer enorme, inconmensurable. Nos seguimos viendo, seguimos carnavaleando por todas las islas y siempre en esta pantalla, en la de Mírame. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.